Los pacientes y enfermeros vivieron minutos de terror luego de quedar atrapados dentro de este ascensor del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. El hecho se registró en la tarde, cuando una falla del sistema provocó que las personas quedaran atrapadas al interior de este. De inmediato, personal del hospital socorrió a las personas afectadas. Los agentes de seguridad abrieron las puertas y luego colocaron una silla para que las personas pudieran salir con mayor facilidad. Con mucho cuidado, las personas fueron descendiendo uno a uno. Por suerte, el hecho solo fue un gran susto para los enfermeros y pacientes, pues ninguno resultó herido. Esta no es la primera vez que suscitan este tipo de deficiencias en el Hospital Honorio Delgado, pues en el pasado mes de mayo, el ascensor quedó atrapado entre el sótano y el primer piso. Los pacientes esperan que haya una revisión técnica para evitar ese tipo de inconvenientes en el nosocomio.